Y a tu ver a mí Siempre iré a la verita tuya con tu ver a mí Siempre iré a la verita tuya con tu ver a mí Ay que me vuelvo de pena Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más ¡Ole! 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 ¡Ole!